Aunque muchos alimentos nos nutren, algunos conllevan riesgos que pocos conocen. Hoy te mostraremos las comidas más peligrosas del mundo y los secretos letales que esconden ciertos manjares y por qué es crucial prepararlos con extremo cuidado. Número 1. Fugu o pez globo. Es un pescado de lujo, consumido durante todo el año en Japón. Este manjar puede ser letal si no se prepara meticulosamente, ya que contiene tetrodotocina, que es una neurotoxina mil veces más potente que el cianuro. Un solo pez globo tiene suficiente tetrodotocina para matar a 30 seres humanos adultos. Y no hay antídoto conocido. Comer fugu mal preparado puede provocar parálisis y muerte en cuestión de minutos. El peligro reside principalmente en el hígado, los ovarios y la piel del pez, donde se concentra la mayor parte de la toxina. Aunque los cocineros altamente cualificados y certificados saben cómo retirar estas partes peligrosas, el riesgo de error humano siempre está presente. Número 2. La yuca. Es una hortaliza de raíz que se consume comúnmente en Sudamérica, siendo un alimento básico para millones de personas. Sin embargo, esta raíz contiene glucósidos cianogénicos naturales que pueden producir cianuro si no se prepara adecuadamente. Consumir yuca mal procesada puede provocar intoxicación por cianuro, con síntomas como mareos, dolores de cabeza y confusión e incluso puede ser mortal en casos graves. Para eliminar las toxinas, las raíces deben pelarse y cocinarse a fondo. En algunas culturas, la yuca se remoja en agua y se fermenta para reducir su contenido tóxico. Las variedades conocidas como yuca amarga contienen niveles más altos de toxinas y suelen evitarse o tratarse especialmente. Los métodos de preparación varían de una región a otra, pero el objetivo es siempre el mismo, hacer que la raíz sea segura para el consumo. Número 3. Rana toro gigante. Nativa de ciertas regiones de África, es considerada una delicadeza en algunas áreas. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos. La piel y los órganos internos de esta rana contienen sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales o incluso fatales. Estas toxinas pueden causar insuficiencia renal o la muerte si no se eliminan adecuadamente. Para garantizar su seguridad, es esencial quitar completamente la piel y los órganos internos y cocinar bien la carne restante. A pesar de estos peligros, la rana toro gigante sigue siendo muy apreciada, especialmente asada o en guisos. Además, hay quienes creen que comer esta rana otorga fuerza y otros beneficios. Número 4. Almejas de sangre. Un manjal exótico. Son portadoras de varios virus y bacterias peligrosas como la hepatitis A, la tifoidea y la disentería. Consumir estas almejas crudas o poco cocinadas puede provocar enfermedades graves e incluso mortales. El riesgo se agrava por el hábitat de las almejas, que a menudo se encuentran en entornos contaminados, lo que las hace más propensas a albergar patógenos peligrosos. Cocinar bien las almejas puede eliminar la mayoría de los microorganismos nocivos, pero el riesgo no se elimina por completo. Incluso cocidas, las almejas de sangre, pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas. A pesar de su sabor y popularidad en algunas culturas, los posibles riesgos para la salud hacen que su consumo sea altamente peligroso. Número 5. Hakkar. El tiburón fermentado es un plato tradicional islandés, elaborado con tiburón de Groenlandia, una especie que habita en las frías y profundas aguas del Atlántico Norte. Este tiburón es venenoso cuando está fresco, debido a sus altos niveles de uria y óxido de trimetilamina, que se convierten en compuestos tóxicos al ser ingeridos. El método tradicional para preparar Hakkar consiste en fermentar la carne del tiburón durante varios meses, permitiendo que estas toxinas se descompongan. El resultado es un manjar de olor penetrante y sabor adquirido, que algunos disfrutan y otros detestan. Aunque la fermentación hace que el tiburón sea seguro para el consumo, el Hakkar mal preparado puede provocar síntomas similares a los de una intoxicación alcohólica extrema. Número 6. Blasopo de rayas plateadas. Es un tipo de pez sapo que habita en las aguas del Indo-Pacífico, especialmente alrededor de Australia y el sudeste asiático. Aunque puede parecer un pez común, esconde potentes neurotoxinas en su hígado y órganos reproductores. Consumir incluso una pequeña porción de estas partes puede provocar parálisis e incluso la muerte, ya que no existe antídoto conocido para su toxina, lo que lo convierte en un alimento altamente peligroso. Número 7. Cereza. Aunque la sabrosa carne roja es segura, el hueso de la cereza contiene amígdala, una sustancia que se descompone en cianuro dentro del cuerpo. Tragar un hueso entero generalmente no es peligroso, ya que el veneno está encerrado en la semilla, que es indigerible. Sin embargo, masticar o triturar el hueso puede liberar el veneno en el torrente sanguíneo. Solo 2 a 3 huesos masticados pueden causar síntomas potencialmente mortales. Número 8. El ruibardo. Aunque comúnmente usado en tartas y mermeladas, es técnicamente una verdura. Sus hojas, sin embargo, son altamente tóxicas y nunca deben consumirse. Contienen altos niveles de ácido oxálico y glucósidos de antraquinono, sustancias que pueden causar intoxicaciones graves. Incluso, una pequeña cantidad puede provocar dolor de estómago, náuseas y vómitos. En casos más graves, la indigestión puede llevar a la insuficiencia renal, convulsiones e incluso la muerte. No hay forma segura de preparar las hojas de ruibardo, ya que las toxinas se concentran en ellas en lugar de eliminarse. Número 9. Sanakji. Es un manjar coreano que consiste en consumir pulpo vivo. Los tentáculos se sirven moviéndose justo después de matar al pulpo, ofreciendo una experiencia culinaria exótica y emocionante, pero también peligrosa. El principal riesgo son las ventosas de los tentáculos, que pueden adherirse a la boca y garganta causando asfixia. Cada año se reportan casos de personas que mueren asfixiadas al consumir sanakji. Aunque el pulpo no es tóxico, la forma de consumirlo lo convierte en un plato de alto riesgo. Es crucial masticar bien los tentáculos para que las ventosas pierdan su agarre, pero la emoción del momento puede llevar a la gente a subestimar este peligro. Número 10. La fruta estrellada. También conocida como carambola, es una fruta tropical tanto deliciosa como visualmente atractiva, gracias a su forma estrellada. Sin embargo, esta exótica fruta puede ser mortal para algunas personas. Contiene una neurotoxina que la mayoría de los riñones sanos pueden filtrar, pero para quienes padecen insuficiencia renal, su consumo puede ser peligroso. Los síntomas de intoxicación por carambola incluyen confusión mental, convulsiones e incluso la muerte, y no existe un antídoto específico. Incluso, las personas con riñones sanos deben consumirla con moderación, ya que un exceso puede provocar daños renales y aumentar el riesgo de toxicidad. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda, mi nombre es Carlos, comentario like si te gusta, y nos vemos en el próximo.